Todos los nutrientes y defensas que los pequeños recién nacidos necesitan se encuentran sin duda en la leche materna, que no puede ser sustituida por ninguna fórmula comercial. El jefe delegacional de prestaciones médicas del IMSS, Héctor Estrella, suprayó la importancia de este alimento natural para los bebés. No solo son nutrientes, también tiene anticuerpos y también tiene otro tipo de defensas que el bebé necesita en tanto desarrolla totalmente la madurez en sus órganos. Aquellos bebés que no reciben lactancia materna tienen mayor riesgo de desarrollar bronquitis, enfermedades diarreicas, desnutrición. Además del fortalecimiento físico del menor, la lactancia ofrece un vínculo estrecho entre madre e hijo. Del vínculo que se establece entre ese pecho, entre ese corazón, entre ese espíritu de la madre con el bebé y evidentemente el desarrollo del mismo es un desarrollo normal. Sin embargo, los diversos mitos que han surgido en torno al tema, aunado a la mercadotecnia de las grandes empresas comercializadoras de leche en polvo, han coadyuvado en el descenso en los índices de lactancia. Y de veras, hay países que tienen el 8% de lactancia materna. Un promedio en Latinoamérica andan alrededor del 40 al 45%. Y aquí en México no debemos de andar arriba del 60% en general. Cabe indicar que las madres que amamantan a sus hijos tienen menor predisposición a contraer cáncer de mama. Deseche mitos como el que cuentan que las glándulas mamarias quedaran flácidas después de la lactancia materna y recuerde también que la ingesta de bebidas alcohólicas como cerveza no equivalen a una mayor cantidad de leche materna. Con imágenes de Russell Pérez, reportó para SM Noticias, Gladys León González.